Bienvenidos manitas, la idea de hoy es este organizador con cajones hecho con cartón tenía muchísimas ganas de hacerlo y estoy contenta con el resultado los que ya lleváis tiempo en el canal sabréis que trabajar con el cartón me encanta y para los que aún no os habéis suscrito en el canal aquí debajo del vídeo podéis hacerlo dándole al botón de suscribirse y si no os queréis perder ninguno de mis vídeos le dais también a la campanita y así os llegará una notificación cada vez que yo subo un vídeo y ahora sí, ahora vamos con el paso a paso de este organizador los materiales que vamos a necesitar son cartón, plantilla, papel periódico, cinta carrocero, cola blanca pinturas acrílicas, masilla o tapa juntas, lija, pinceles, pistola de silicona, cinta decorativa y gesso lo primero, cogeremos la plantilla que yo la tengo en cuatro folios porque es un tamaño grande os dejaré las plantillas en la cajita de información del vídeo y en el blog por si las queréis descargar y las vamos a unir con cinta adhesiva y ahora la vamos a recortar ahora sujetaremos la plantilla al cartón con cinta adhesiva para que no se nos mueva y lo vamos a marcar ya la he recortado y le he marcado los cuatro cajones que va a llevar esta será la trasera bueno, pues tenéis que hacer otra igual con las mismas marcas de los cajones pero recortados esta será la parte frontal del organizador yo estoy utilizando cartón de doble canal veis aquí, de doble canal este es muy resistente si no podéis conseguir de doble canal podéis hacerlo de cartón normal, del sencillo pero haréis dos piezas de cada y las pegaréis entre sí lo siguiente que vamos a hacer será con una tira larga de cartón que mira 10 centímetros porque será la profundidad del hueco de nuestros cajones yo he decidido que sean 10 centímetros tú puedes escoger la medida que quieras mediremos cada lateral de nuestro cajón, de nuestro hueco en mi caso este mide 9 por 9 la medida de los cajones también la decides tú y vamos a pegarlo por la raya y lo vamos a pegar con silicona caliente y haremos lo mismo en todos los cajones una vez ya hemos pegado todas las partes de los huecos de los cajones vamos a reforzarlo las esquinas con cinta de carrocero el siguiente paso será cortar diferentes tiras de cartón de 10 centímetros de alto con diferente ancho para hacer el entramado que le dará resistencia a nuestro organizador y lo pegaremos también con silicona caliente y esto lo iremos haciendo por todo el hueco ahora lo que vamos a hacer es pegarle el frontal aquí encima y lo voy a pegar con silicona líquida para que me dé tiempo a colocarlo porque si no con la silicona caliente se me enfriaría enseguida bueno, ponemos silicona por todo el cartón y lo pegamos le ponemos peso encima y lo dejamos secar he reforzado con cinta de carrocero las esquinas de los huecos de los cajones y ahora voy a medir el ancho del organizador de borde a borde y son 11 centímetros 11 y medio bueno, pues voy a cortar una tira larga de 11 y medio bien, pues ya tengo la pieza cortada la única precaución que hay que tener porque como este organizador tiene zonas curvas vamos a tener que darle forma al cartón enrollándolo la única precaución es que el canal el doble canal que va por aquí que vaya en esta dirección de arriba a abajo porque así nos será mucho más fácil doblarlo bueno, pues voy a doblarlo y vamos a empezar a pegarlo con silicona caliente y ahora con cinta de carrocero vamos a proteger todos los bordes ahora lo que vamos a hacer es darle una mano de cartapesta tendremos que recortar trocitos de periódico o de publicidad de papel cuanto más pequeñito lo hagáis mejor porque menos arrugas se os harán y lo voy a pegar con cola blanca rebajado con agua dos partes de cola blanca por una de agua no le pongáis más agua porque si no el papel se os arrugará mucho yo le voy a dar una mano solo de cartapesta porque mi cartón ya es suficientemente rígido y no le va a hacer falta más pero si el cartón que vosotros utilizáis es de los finitos pues le tendréis que dar dos o tres manos dependiendo bueno, pues vamos a empezar con la cartapesta y tenemos que hacerlo alrededor de todo el organizador una vez ya está seca la cartapesta ahora vamos a intentar quitarle todas las imperfecciones del papel cogeremos masilla o tapajuntas y una espátula y vamos a ir pasándole por todo el muelo por todo el organizador y lo dejaremos secar una vez el tapajuntas ya lo tenemos bien seco le vamos a dar una pasada de lija a todo el organizador y con un trapo le quitaremos el polvo y ya lo tendremos lisito y habremos cubierto todas las imperfecciones que haya podido tener el papel y ahora ya vamos a hacer los cajones yo aquí ya he adelantado un poquito de trabajo y ya tengo hecho algunos cajones bueno, tengo hechos tres y este va aquí ¿vale? ¿cómo vamos a hacerlo? bueno, pues tomaremos la medida de la base los dos laterales y el fondo y a esas medidas le quitaremos medio centímetro y las vamos a pegar con silicona yo ya las tengo aquí cortadas y las pegaremos por dentro del cartón una vez ya tenemos la base y los laterales pegados lo vamos a colocar en su sitio tomaremos la medida del hueco de los lados del cajón y le quitaremos unos tres milímetros a las medidas que tenemos para que la tapa nos encaje bien en el hueco que tenemos pondremos el cajón montado en su sitio le pondremos silicona y pegaremos la tapa y ya tenemos nuestro cajón montado con la tapa montada y encajará perfectamente bueno pues una vez ya tenemos los cajones hechos lo que tenemos que hacer es hacerle cartapesta al cajón igual que hicimos al mueble dejarlo secar y ya empezaremos a darle color ahora ya vamos a pasar al tema pintura yo le he dado una mano de pintura blanca a todo el organizador esto es opcional yo se le he dado para luego facilitar darle la pintura a color y no utilizar tanta pintura pero bueno esto si no queréis no se lo dais pasáis directamente aumenta la pintura de color y ya está bueno ahora vamos a marcar el dibujo de Mafalda vamos a coger papel carbón y vamos a ir colocándolo por todo el organizador colocamos la plantilla de Mafalda encima del dibujo y empezamos a marcar aquí no está el cajón que no lo he puesto pues seguimos por donde termina el cajón y ya tenemos más o menos la referencia de por donde tenemos que darle color bueno pues ya vamos a empezar con el tema pintura yo he adelantado un poco de trabajo y he pintado los cajones tanto por dentro como por fuera menos el frontal del cajón la parte de atrás del organizador y los huecos de los cajones los he pintado de negro y ahora vamos a empezar a darle color a nuestra Mafalda yo voy a utilizar estos cuatro colores que es rojo negro blanco y color carne y ayudándonos de el dibujo que marcamos vamos a empezar a pintar y y y y y y y y y Bueno, pues ya está terminada de pintar Me he guiado por esta imagen Que es de donde he sacado la plantilla Yo os la dejaré en la cajita de descripción del vídeo Y en mi blog Ahora lo que queda es Barnizarlo Voy a utilizar un barniz en spray Barniz al agua Lo dejaré secar Y cuando esté bien seco le pondremos los tiradores Y ahora vamos a poner el tirador de los cajones Buscamos el centro de la cajonera Yo la cinta que voy a utilizar Mire, un centímetro Lo marcamos Y con un cúter Vamos a ir haciéndole el corte Despacito, poco a poco Y por la parte de dentro Con un pedacito de fieltro o de goma eva Del color que hayamos pintado el cajón Para disimular el cierre Lo pegaremos también con silicona caliente por detrás Y ya tenemos terminado Nuestro organizador ¿Qué os parece? ¿Os gusta como ha quedado? A mí me encanta Yo he hecho mafalda Pero bueno, de esta misma manera Podéis hacer el personaje O la forma Que más os guste Perfecto para decorar en una habitación infantil Pues nada Si a vosotros también os ha gustado Como siempre Pulgarcito arriba Animaros a hacer el vuestro Y si lo hacéis Me podéis mandar las fotos A cualquiera de mis redes sociales Me encanta ver vuestras creaciones Pues nada manitas Que tengáis un estupendo fin de semana Y nos vemos el viernes que viene Con una nueva idea Hasta el viernes que viene Y besitos a todos ¡Adiós!